hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de así juega la italia de mancini y lo lindo que es esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco también recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales twitter donde dejamos algunos comentarios de los partidos en tiempo real y también los enlaces para los directos en la página de facebook donde compartimos todos nuestros vídeos y en la cuenta de instagram donde dejamos fotos de las pizarras ok entonces ahora sí vamos a hablar de a el equipo italiano de mancini que ha logrado llegar a la final de esta eurocopa entonces vamos a comenzar con su arquero a donnarumma que tiene un estilo muy riesgoso de estar en el arco donde él siempre va a tapar o la gran mayoría de las veces con una sola mano ok de hacer que tiene la mano de piedra porque realmente le da la pelota pero la pelota no entra en el arco sino que va para afuera entonces es un estilo un poco riesgoso también es un arquero que hace algunas o muchas tapadas con las piernas y eso es un arquero que si bien no es que siempre de rebote pero sí como que toma la decisión en el momento en que recibe cada disparo ya él más o menos sabe si la debe tirar al córner o si tiene algunos defensores alrededor de él para dar un rebote que pero más o menos pareciese que tuviese esa situación un poco bajo control donde él trata de tomar esa decisión pero éste también esa toma de decisiones también eso puede ser un poco riesgosa ok porque si tomas si no tienes la costumbre de siempre a rebote o de siempre dar tiro de esquina es algo que puede complicar a los a los defensores ok entonces es como un doble riesgo el de parar con una mano y el de a dar esos rebotes así de tomar la decisión el momento no es como algo fijo donde ya los defensores saben que esperar ok entonces italia por allí juega a di lorenzo que en su pasado en sus inicios era un delantero y que fue probando en diferentes sectores de la cancha entonces un jugador que en realidad pudiese jugar en cualquier sector de la cancha ok por esa razón de que en sus inicios era delantero tiene dribbling tiene el gol ok tiene buen centro y no sólo centro aéreo sino también centro a ras de piso tiene algo de pase largo bueno tiene pase largo y juego aéreo ok tanto para el gol como para la defensa y también tiene en el aspecto defensivo tiene robo de balón con posesión o sea no es que la roba y la manda al lateral o la roba y queda para otro jugador claro también puede ser pero él siempre va a intentar el robo con posesión que hay que la robo y me la quedo yo para continuar la jugada qué por acá tenemos a bonucci que también tiene pase largo que es el que tiene más mejor pase largo que hay posiblemente de todo el equipo para una contra o para esas jugadas que hemos dicho que son jugadas patentadas del fútbol italiano cierto que es la jugada del pase largo le cae a otro jugador hacen uno un pase o dos o sin pase sino directo al arco al que le llegó que es como la típica jugada el fútbol italiano tiene tiene barrida tiene algo de anticipación y ubicación que vamos a tratar de señalarlo juego aéreo tiene algo de centro para acá y también el pase a ras de piso y tiene quite con tratar de quedarse con la posesión acá tenemos pase largo tenemos barridas y tenemos obstrucción y robo de balón obstrucción y robo de balón ok eso en realidad miramos bien como la obstrucción así como que es una barrera que está allí ya y la anticipación y la buena ubicación y acá tenemos aquí el INE que es un central ok con pie izquierdo y que tiene una forma de quitar el balón bastante quirúrgica es muy preciso que intervención quirúrgica colocamos allí un bisturí tratemos de que sea un bisturí entonces es como que él tiene una precisión muy exacta para sacar los balones a los rivales también tiene una gran capacidad física y tiene una rapidez en el momento en que el jugador viene con la pelota dominada y él encuentra el momento oportuno para colocar su cuerpo entre él y el jugador ok pero es algo que lo hace muy muy rápido ok donde él se interpone digamos entre la pelota del jugador y luego con su capacidad física es capaz de resistir el empujón o el posible digamos regreso del rival para tratar de seguir con la pelota también tiene juego aéreo para el gol ok juego aéreo para el gol allí pero vamos a colocar el juego aéreo acá juego aéreo para la defensa y para el gol ok continuemos vamos a hacer el análisis con el jugador que es que se fue lesionado con espina sola y después lo modificamos para emerson que lo hacemos con espina sola para que este vídeo ya quede para futuros encuentros de de italia cierto para después de la copa américa al menos mientras siga mancini o o mientras se siga repitiendo alguno de los jugadores vamos a hablar de él y luego lo hacemos con emerson que es posiblemente el que juega en la final ok entonces espina sola tiene también al igual que de lorenzo tiene el robo de balón con posesión robo de balón donde él va a tratar de quedarse con la pelota después de haberla robado él no va a tratar de quedarse lateral o dárselo a otro jugador o simplemente sacarla sino que él siempre su intención principal es robar la pelota y quedársela ok entonces es una defensa bastante digamos tradicional porque los dos los dos laterales tratan de robar el balón y quedárselo porque están más lejos del arco estos dos obviamente no porque están más cerca ok aunque hay muchos defensores centrales que si tratan de robar el balón y quedárselo ok pero aquí bien acá bien tradicional para su línea de 4 también se saca jugadores ok con amague y control de balón que tiene este jugador también tiene el pase largo ok con respecto aquí el INI no tiene mucha salida pero si tiene algo de traslado de balón ok él se queda con el balón traslado de balón ok ese sería su único aporte digamos para la salida obviamente tiene que hacer algo de pase corto alguno de los que está alrededor ya continuamos con espina sola espina sola entonces tiene pase largo y tiene centro a ras de piso ok tiene más bien centro a ras de piso y pegada al arco a de fuera del área ok y también otra característica que tiene espina sola es que tiene un cambio de ritmo o un arranque rápido ok donde él puede arrancar muy rápido y luego bajar el ritmo o venir lento y luego cuando se le acerca alguno o algunos jugadores rivales él lo que va a hacer es aumentar con rapidez y escapárseles ok entonces tiene un cambio allí un poco explosivo de ritmo y rapidez por acá juega Jorginho que tiene presión y también tiene robo de balón con posesión entonces ya van uno dos y tres que tratan de robar la pelota y quedársela no solo quitarla al rival y mover la pelota en otra dirección quizás un compañero o quizás de otro jugador del mismo equipo rival sino que su intención principal es la de quedarse con la pelota obviamente por estar allí y en este sistema tiene presión también es un jugador cortador o sea intercepta ok intercepta pases ok vamos a hacer una flecha y una X intercepta pases que pueden hacer los rivales ok entre dos por acá entonces es muy bueno un poco quizás leyendo la jugada y haciendo una intercepción allí y también este jugador es tiene pase largo tiene pase corto y también es un cobrador de penales ok es un cobrador de penales vamos a colocarle una P para más o menos ir sabiendo cuáles son los cobradores de penales en este equipo recordemos que Italia tuvo una tanda de penales con España cierto donde algunos de los jugadores que hubiesen podido cobrar me parece que fueron sustituidos antes del tiempo antes de que llegara la tanda de penales digamos por acá juega Varela que también tiene presión y es un jugador que va a las dos áreas ok bastante vertical tiene pase y tiene pase para el gol ok como asistencia pase para el gol más como asistencia y tiene algo de centro algo de centro ok para ir allí con el juego aéreo con sus compañeros también tiene tiro libre y también es un cobrador de penales entonces vamos a colocarle allí su P su P de penales ok entonces vamos a continuar con a Berratti ok pero acá este es el puesto me parece donde más han cambiado los nombres ok puede ser Berratti puede ser Locatelli y me parece que también hay otros nombres que de repente colocan allí ok entonces Berratti que tiene tiene control de balón ok para generar generar un poco de fútbol ok control de balón se saca jugadores tiene algo de dribbling por eso coloqué esas allí porque en este jugador en este equipo si bien hay muchos jugadores con buen control de balón con realmente con dribbling no en realidad acá hay un poco de dribbling y para retener la posesión por largo tiempo por eso a ese sí le coloqué eso porque habíamos dicho que hay jugadores que sí tienen control de balón pero quieren soltar la pelota rápido o no la tienen por mucho tiempo en cambio en el caso de Berratti sí la puede retener por un poco más de tiempo tiene buena mague ok tiene pase a ras de piso para la salida desde atrás ok pase a ras de piso para la salida desde atrás o aquí mismo obviamente y también un buen pase a ras de piso para asistencia ok para asistencia y también tiene quite para la recuperación y presión ok y una cuestión importante de espina sola que se me fue que fue quizás lo que más se extrañó en el partido contra España ok él tiene muchas llegadas muy ofensivo cierto pero una de las cuestiones importantes de él es que tiene el cambio de lado muy bien es posible que sea el mejor de este equipo que la cambia de lado para el otro lado de allá ok eso lo puede hacer el hacer en diferentes digamos sectores de la cancha el cambio de lado muy preciso y luego continúa por allá la ofensiva con ese jugador acá o con el delantero que esté allí o cualquiera de los que esté pasando por allá ok pero eso es muy importante porque es como el único de este equipo que realmente tiene esos pases de cambio de lado que son muy muy precisos ok ya entonces continuamos con aquí esa que habíamos dicho si bien Varela es vertical de dos áreas aquí esa también tiene mucha verticalidad lo mencionábamos en uno de los directos donde analizábamos cuando lo colocó de 442 lo colocó a él allí porque tenía mucha verticalidad claro es más difícil para él ser de dos áreas porque está más cerca acá y meterse al área ya todo el tiempo es más cansador que si estás en el medio siempre vas a recuperar tu posición fácilmente ya casi vas para acá en todas las jugadas es más difícil de recuperar tu posición ok pero tiene mucha verticalidad tiene a disparo potente al arco ok disparo muy potente al arco desde allí de dentro del área tiene definición buena definición para el gol y tiene una reacción muy rápida o sea es un delantero que por ejemplo le vendría bien a un equipo de Reynaldo Rueda porque hemos dicho que los equipos de Reynaldo Rueda por su sistema de juego él siempre deja pelotas medio incómodas allí en el área para el gol entonces él necesita jugadores de reacción rápida para que conviertan esas pelotitas que quedan por allí sueltas sin dueño donde otro delantero con otras características se les hace muy difícil convertir esos goles ok entonces él sería un buen delantero para Rueda en un club claro porque es italiano la selección no puede también tiene juego aéreo para el gol y tiene pase largo y pegada de fuera del área pegada de fuera del área y pase largo que puede ser desde allí mismo o obviamente como tiene su verticalidad para regresar pases largos desde atrás incluso si está por allí pases largos ok entonces más o menos empezamos a ver el dibujo de cómo juega este equipo ya continuamos ahora viene inmóvil inmóvil que tiene un poco de control de balón donde le gusta acomodarse para pegarle al arco aunque también tiene buena definición de toque de primera ok entonces vamos a colocarlo así como que le gusta acomodarse pero también tiene toque de primera definición de primera donde le llega un balón medio incómodo y él en vez de acomodar la pelota acomoda su cuerpo y le pega al arco entonces también tiene buena definición de primera tiene juego aéreo ok vamos a colocar así la definición de primera tiene juego aéreo y otra cuestión que él tiene es que coloca la pelota cuando hace eso de que se acomoda un poco él tiene buena colocación de la pelota donde los arqueros no pueden llegar como que él se le hace muy fácil escoger ok la quiero colocar allí en cierta parte del arco y la coloco le sale muy bien y por acá tenemos a Insigne que tiene pegada de fuera del área ok tiene digamos no control de balón pero si corre con el balón un poco de traslado ok quizás el que tiene menos dribbling de los que debiesen tener dribbling lo cual se le hace muy difícil a él se le hace muy difícil hacer la diagonal esa que hacen los digamos muchos de los delanteros que juegan en esa posición ok él es más de traslado pero si tiene buena definición también a un toque para un pase que pueda recibir incómodo o pelotas de por allá o si alguien de acá le viene ok pero también tiene una buena definición con ah de primer toque y algo muy importante o diferente de este de Insigne es que tiene un juego de de para ser delantero parecido al de Mandzukic de Croacia ok que habíamos dicho que él era un delantero defensivo ok entonces Insigne también tiene algo de eso que es un delantero defensivo ok que tiene quizás cuestiones defensivas pero claro acá es un poco más complicado porque él no juega en el centro ok él le va mejor jugar acá para el ataque entonces no pueden hacer digamos un poco esa estrategia de Croacia que era de dividir al equipo rival acá aunque bueno de acá a acá no hay mucha distancia cuando el equipo rival pierde el balón ellos pudiesen intentar colocarlo allí para la parte defensiva ok pero también tendrían que hacer movimientos con este jugador de tomar la posición ok pero él tiene muchos aspectos defensivos y entonces es un gran colaborador para la parte defensiva al menos en esa área de la cancha y para la presión con la que juega ya es característico de este equipo de Manchini ya ahora en el caso de Spinasola que entra Emerson básicamente se mantiene más o menos lo mismo pero Spinasola es más de llegar muy hasta el final y Emerson es un poco más es un poco menos ofensivo ok también es ofensivo pero un poquitín menos y también se le resta que no tendría muchos estos cambios de lado ok donde Spinasola le va muy bien ok que quizás eso fue lo que le faltó en ese partido que estamos mencionando ahora como juega este equipo de Manchini ok el sistema defensivo ya lo hemos conversado en algunos directos donde ellos queda un jugador marcando muy cerca del rival cuando va saliendo ok hacen una presión acá arriba y generalmente van con tres jugadores con cuatro jugadores que van allí uno que va directo allí y luego dependiendo de si van por este sector de la cancha o por este sector de la cancha entra otro y hacen una presión con cuatro jugadores con uno que va directo donde va el balón y con otros tres donde van más o menos a donde están ubicados los posibles pases que se pudiesen hacer del equipo rival ok y luego de que el rival logra sortear esos primeros cuatro jugadores hemos mencionado que ellos regalan este sector de la cancha ok lo regalan y o sea lo regalan ahí no van a presionar allí no presionamos no sea prohibido presionar prohibido ok vamos a hacerlo así prohibido presionar ellos regalan ese sector de la cancha entonces ya pasó lo difícil que es acá arriba te asfixiamos un poco acá porque si la pierdes allí tengo muy cerca el gol entonces cuando ya llegas aquí ya respiras puedes pasar tranquilo tranquilo y luego ellos lo que hacen es que ya el que subió del medio campo ese si regresa estos tres quedan un poco acá que también pueden ir a la presión allí pero también deben mantener su posición y lo otro es que si llegan a regresar o si este jugador ya se acerca mucho ellos te hacen la presión desde atrás ok que eso lo hemos visto en otros equipos también que se quedan acá un poco estáticos pero si te acercas mucho para acá te van a ir a atacar con todo ok entonces luego que llegan acá viene la segunda parte de la presión que es básicamente lo mismo te va a caer uno de los mediocampistas te va a caer Jorginho el mediocampista defensivo estos dos originalmente son mediocampistas mixtos y te va a tocar el defensa depende de que área de la cancha estás atacando entonces si vas por acá van a ser estos dos y el defensa de la zona ok acá no es como en otros equipos que se te acercan para intimidarte acá se te acercan para quitártela derechamente ok es una presión muy fuerte y más o menos o igual de fuerte que la que se hace allí en la primera etapa entonces acá es lo mismo ok y más o menos esa es el sistema defensivo también este parado no es estricto no es rígido a veces también vemos que se generan incluso cuando no puede llegar alguno de los mediocampistas se generan pequeños grupos de tres que puede ser acá y luego hay unos grupos de tres esperando acá y incluso puede haber otro grupo por allá ok que luego se pueden ir si este jugador la pasa ya se arma el otro grupo de tres en el otro sector donde se hizo el pase ok pero no hay una rigidez es muy flexible todos se mueven y hace mucha presión con muchos jugadores y por esa razón habíamos mencionado que el punto débil de este equipo o uno de los puntos débiles que habíamos detectado ok para detectar más puntos débiles necesitaríamos ver muchos más partidos de Italia de Mancini ok pero uno de los puntos débiles es este ok este es el único mediocampista defensivo nato en realidad que es Jorginho realmente estos dos son mixtos y tienen que correr mucho tanto para el ataque como para la presión en dos fases en la fase de arriba y en la fase de acá dependiendo por donde vaya el ataque estos tres siempre siempre van a presionar más uno que es uno de estos dos entonces estos dos al no ser realmente mediocampistas defensivos pueden fallar un poco y además empiezan a agotar entonces los puntos débiles habíamos dicho que eran estos dos triángulos acá ok mientras más me acerco a Jorginho más difícil menos es punto débil ok porque ahí si ya está Jorginho que es el que sabe o el mediocampista defensivo que si es el mediocampista defensivo de verdad y es el que corre menos porque no tiene que estar haciendo mucho la presión arriba al menos que se haga una rotación y él ya siempre se está moviendo más cerca de la parte donde él está ubicado porque por allá van los otros o si también puede ir él y puede ir otro al a la cobertura de su espacio entonces en ese caso el punto débil es movible y pasaría un poco a esta pequeña área un poco más grande ok entonces este punto débil se puede mover para acá cuando suceden esos movimientos como es lo que sucede con Brasil de Tite que lo habíamos mencionado que cuando Casemiro va para allá uno de los extremos Fred es el que se queda allí ok pero Fred no es un mediocampista defensivo como tal entonces ya eso hace que sea al menos más débil de lo que era antes o menos fuerte de lo que era antes dependiendo como lo que de qué punto de vista que lo queramos ver ok pero básicamente ese es el punto débil también seguramente si lo estudiamos un poco mejor podemos encontrar una secuencia como le hicimos con Francia ok que encontramos una secuencia un poco complicada y luego vino cierto vino Hungría y si bien siguió la misma lógica de la secuencia lo hizo más directo ok también fue el caso del Suiza cuando entró Coman que hizo la misma secuencia pero más directo ok acá la hicimos un poco más complicada también un poco para sortear como sería la forma más complicada de hacerlo ok en el caso de que Francia hiciese todo bien en esos partidos no lo hizo bien pero también se sigue la secuencia si descuidas la secuencia ya se hace más fácil que reciban goles en el caso de Francia ya pero entonces estamos hablando de Italia y continuamos con ese más o menos el sistema defensivo y en el caso del ataque ok hemos ya más o menos nos damos cuenta que el equipo es muy vertical entonces cuál es la forma en que ellos atacan también lo habíamos mencionado antes ellos básicamente siempre van a atacar de esta forma muy recta muy directa ok y van a empezar a realizar iteraciones entonces intento por acá trato de hacer la jugada del gol no me resultó ok me voy a correr un poco más hacia adentro llego hasta acá trato de hacer el gol no puedo vamos a hacer otra iteración vamos más para acá intento no me resultó vamos a hacer otra iteración otra iteración ya después le toca a este otra iteración otra iteración otra iteración puede este va a ser lo mismo por acá otra iteración otra iteración otra iteración ok entonces básicamente como lo habíamos mencionado en uno de los directos son flechas que van para allá y que van para acá porque ellos van a realizar diferentes iteraciones hasta que se den cuenta por dónde es más fácil o cuál es el punto débil del equipo obviamente claro esto tiene un beneficio que puede ser que si no encontraste el punto débil o si trataste de encontrar el punto débil del equipo y te equivocaste no era el correcto en algún momento lo vas a encontrar porque vas a empezar a realizar este tipo de iteraciones ya ahora la parte negativa es que hay algunos equipos que el punto débil es solamente esas diagonales así ok por ejemplo el caso de Islandia que lo analizamos hace mucho tiempo atrás que su principal punto débil era esas diagonales allí los ataques directos entre medio eran mucho más difíciles ok por los movimientos que ellos realizaban era por allí entonces en este equipo si le toca si les toca contra un equipo que solamente tiene solamente tiene como punto débil las diagonales se le va a resultar muy complicado en ese caso ellos podrían ganar el partido obviamente haciendo la diagonal por una situación de partido que se dio no porque realmente lo quisieran así o si bien pueden lograr imponer este juego si lo tienen bien digamos ya internalizado y lo logran imponer obviamente se pueden le pueden ganar a cualquier equipo logrando imponer su estilo de juego ok entonces más o menos así juega o así juega el equipo de Mancini con Italia es un equipo un poco moderno bastante moderno pero con aspectos tradicionales como por ejemplo ya la defensa con pases largos con tres allí que roban balón con posesión pero también es muy moderno porque hacen presión en toda la cancha excepto por el centro ok pero hacen una presión muy rápida y tienen un ataque bastante moderno con mucha rapidez entonces ahora sí esto ha sido todo por este video si les gustó le pueden dar a like me gusta bonito por arriba también lo pueden compartir así más personas conocen de este video de cómo juega Italia lo pueden compartir en mensaje de texto grupos de whatsapp o sus redes sociales y pueden suscribirse si aún no lo han hecho así no se pierde nuestro próximo video o nuestro próximo directo y también les recordamos que tenemos dos enlaces donde nos pueden realizar alguna donación un aporte flow.cl patreon.com y se despede de ustedes la biblia del fúrgul del fúrgul y Gracias por ver el video.